Hola amigos, soy ElPoncho, bienvenidos a MyBots y hoy nos toca hacer la revisión de la figura de Power of the Primes, Legend Class, Beachcomber. Y voy a pasar a decirles por qué, a mi entender, esta es la mejor figura de toda la escala Legends de la línea Power of the Primes. Ya sé que me estoy adelantando, que faltan muchas ways por llegar, pero creo que ya está todo dicho en esta escala y voy a enumerarles varias razones. Vamos a empezar por la primera. Hace tiempo que Hasbro nos debe una buena figura que represente a Beachcomber. Nos tenemos que remontar a hace algunos años atrás para tener algunas figuras que a mi entender, excepto por alguna cuestión vintage del G1, no representaban pero para nada al personaje. Así que finalmente ellos cumplieron con nosotros y nos dieron esta versión de Beachcomber, que para mí, de nuevo les digo, es la definitiva. Segundo, después de buscar varias representaciones alternativas en Tier Parties, no encontré ninguna que tenga la estética que yo estaba buscando. Sí, la típica estética, digamos, de Chu, que es similar a la G1, pero un poquito más moderna. Siempre encontraba alguna que otra alternativa media, cuadrada, y la verdad que no había tantas alternativas. También había una o dos alternativas. Y tercero, lo hicieron en una escala correcta. No hicieron un Deluxe como en su momento hicieron, por ejemplo, con Warpath. Dieron una figura en escala Legends y la verdad que está espectacular. Y creo que en esta línea, en Power of the Primes, Hasbro, y ponente esta cara porque van a ser las figuras similares, no escatimaron en detalles. Así que me parece impresionante lo que hicieron en particular con esta figura. Bien, vamos a empezar a analizar el modo alterno, como siempre, de la figura. Veamos que, justamente, como todo Wembeach Convert, representa un pequeño bugger enero, de unos colores muy, muy buenos, muy similares a lo que es el personaje en pantalla. Y tiene varios apliques de pintura, como por ejemplo, vemos algunos apliques acá, algunos apliques acá. También vemos un Temperaff del logo de los Autobots. Así que, para mi gusto, podría haber estado un poquito mejor centrado en la unión de las piezas. Pero, bueno, digamos, no voy a ser tan duro con la figura. Después veremos que en la parte inferior, en lo que ya sí es el cuerpo del robot, vemos algunas aplicaciones de pintura también. No hay stickers. Está la pintura plateada de acá, de lo que serían los cilindros del motor. Me gusta que no haya stickers, porque de alguna manera me deja la posibilidad de que si yo quiero comprarme una Reprolabel, el día de mañana se la puedo colocar. Pero, bueno, en definitiva, creo que es la aplicación de pintura justa para la figura. Me gustaría, o me hubiese gustado, que por ahí las llantas sean de algún color y no solamente del color del plástico inyectado. Pero, de nuevo, es una figura de línea Legends y entiendo que tienen un presupuesto. Pero, a pesar de eso, me parece que la hicieron fantástica. Con respecto a lo que es, bueno, la posibilidad de la figura, es un buggy. Rueda muy, muy bien. Muy silencioso. Muy, muy copado. La verdad que muy bien la figura como rueda. Y tiene una cosita, que es este gimmick de poder abrir la rejita de acá arriba. Sí, la reja antihuelco. Y acá adentro vos podés sentar ya sea a un Titan Master o a un Prime Master. Acá tengo un Prime Master que, si mal no recuerdo, este es Alchemist Prime. Lo pones en la famosa pose de manejo. Lo tirás acá adentro. Le bajás la protección y ya queda ahí adentro manejando las figuras. La verdad que está bastante bueno. Similares a otros casos, como por ejemplo el de Brown, que tenías un gimmick similar. Y justamente para hacer una comparativa de escalas, lo voy a traer al amigo Brown, que salió en Titan Return. Y fíjense que el tamaño es un poquito más grande de lo que es la parte de la carrocería del buggy con respecto a Brown. Y me parece que las cubiertas también son un poquito más grandes en tamaño. Pero la verdad que nada, me parece fantástico y queda muy, muy bien. Me hubiese gustado que este Brown, que para mí fue el mejor Legend de Titan Return, sea un poquito más grande. Pero bueno, eso quedará para otra review o para otro momento. En definitiva, esta es la representación. BeachConver en su modo alterno, la verdad que me gusta mucho y el modo robot se pone mejor. Muy bien, vamos a pasar a transformar a BeachConver para ver su modo robot y vamos a ir viendo paso a paso cómo es dicha transformación. Que por supuesto, al ser un Scala Legends es muy, muy simple, pero no deja de ser divertida y tiene también su cuota de entretenimiento. Lo primero que vamos a hacer es tomar la reja antihuelco, desarmarla. Vamos a tomar la parte de la trompa y la vamos a tirar hacia atrás. Esto se transformará en las piernas. En mi caso, este enganche está muy, muy duro. La verdad que me parece interesante que sea así, pero bueno, calculo que será mi versión o mi copia. En realidad, o todas las copias van a ser así por una cuestión de molde, pero la verdad que no me molesta. Después lo que vamos a hacer es tomar el capó del buggy y lo vamos a separar. Y en particular vamos a tener cuidado en separar esta parte, que es la parte de la reja. ¿Por qué? Porque a este piñoncito que está acá no le confío mucho y un día apurado tiene la pinta de que voy a hacer esto. Voy a hacer esto y lo voy a romper. Y bueno, nada, se va a romper y me va a doler mucho. Así que les recomiendo darle con mucho cuidado a la separación de estas dos piezas. Vamos a bajar lo que queda de las rejas para hacer los talones. Vamos a tomar la figura y ahora vamos a acomodar lo que sería la parte de atrás de la reja hacia adentro, hasta ahí, porque lo que tendríamos que hacer en el siguiente paso es tomar la parte de abajo del auto y empujarla hacia arriba, lo cual va a revelar la cabeza. Y a partir de ahora lo que nos queda por hacer es simplemente separar los brazos de una garra que tiene acá al costado, con esta orejita a este bloquecito y de alguna manera vamos a acomodar todas las piezas y aquí tenemos a... Voy a levantar un poco la cámara... Beach Convert en modo robot. Y la verdad que, nuevamente les digo, me resulta una muy, muy, muy buena, excelente, espectacular, increíble representación de Beach Convert. Sé que muchos van a escuchar que voy a decir mil veces, espectacular, muy buena, buena. Me encanta, la figura está muy buena, claramente la tienen que conseguir. Es incuestionable conseguir esta figura porque la verdad que está genial. Vamos a ver un poco los detalles. Acá tenemos al personaje, las articulaciones, articulaciones típicas de un Legend. Hay algunas articulaciones que no son tan típicas, se las voy a mostrar cuáles son, pero bueno, vamos a empezar con la cabeza, que tiene un boy joint ahí dando vuelta para girar. Los brazos, que están también en un boy joint, giran muy, muy bien. Después tenemos los codos, que también son boy joints. No tiene muñeca, no le puedo pedir una muñeca a un Legends, no tiene el giro de la muñeca. No tiene cintura, que tampoco le voy a cuestionar, porque de nuevo es un Legends. Lo que sí tiene interesante, y no todos los Legends lo tienen, es el giro de la pierna, que queda muy copado para las poses dinámicas. Obviamente las piernitas, al nivel de la cadera, tienen un boy joint también. Y bueno, las rodillas, que de alguna manera sirven para la transformación, también están ahí. Tienen una extensión bastante amplia. La verdad que está muy bueno. Con respecto a lo que es la parte de las ruedas, bueno, obviamente quedan girando las ruedas. Los pies no tienen ninguna articulación. Lo que sí tienen la posibilidad, si quieren, de bajar un poco lo que serían los talones, por si lo quieren poner como mirando para adelante o en alguna pose medio rara. Pero bueno, en definitiva, yo creo que cumple con lo prometido. Es una figura, recuerden, de una escala legend y la verdad que está muy muy buena. Una cosa más, vamos a ver algunos detalles más del pecho. Fíjense que acá tiene también una suerte de pistones muy muy copados. Y la cabecita, la carita, está fantástica. La verdad que está muy muy bien lograda. Con los anteojos clásicos de Beach Conver, pintados de plateado. Muy muy fachero, muy fachero el tipo. Y la verdad que está muy muy bueno. Bueno amigos, vamos a continuar con la comparación de tamaños. En este caso vamos a comparar a Beach Conver con otro Legends que es Brown. Para que vean cómo es su altura. Fíjense que el tamaño es similar en modo robot. Tal vez parece que Beach Conver es un poquito más alto. Por ahí, porque parece que los brazos son más cortitos. Pero lo que es altura de pies a cabeza. Fíjense que Brown le llega más o menos a la misma altura. O hasta parece más alto porque tiene este pedazo de coche que le sale por la cabeza. Así y todo, a pesar de que esta figura en modo auto era un poquito más grande que Brown. No se notan muchas las diferencias. Así que escala bastante bien. Y también les voy a mostrar cómo escala con la armadura Pretender. En este caso con Alchemist Prime. Y cómo escala también con un Prime Master. Acá está adelante el Prime Master. La verdad que la escala está muy muy buena. Como todo Legends normal hasta ahora de la línea anterior. Viene todo bastante bien con respecto al tamaño. Así que bueno amigos. Esto fue la revisión de Power of the Primes. Beach Conver. La verdad que es una figura que les súper recomiendo. Quiero agradecer a los chicos de Mighty Brobo Toys por conseguirme la figura. En un muy buen precio. Y los espero en la próxima review aquí en No My Bots. Un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.